La verdad es que la abdicación del rey Juan Carlos I de España era bastante previsible. En España se hablaba ya de la posibilidad de la abdicación desde hace uno o dos años y se explica como parte de la crisis institucional que está viviendo España en los últimos cuatro o cinco años. El contexto no es difícil de entender. Hay un factor fundamental. Los españoles nunca fueron entusiastas monárquicos. En España, más que monarquismo, lo que hubo en los últimos 30 años fue sobre todo juancarlismo. Es decir, era el prestigio personal del rey Juan Carlos, derivado en buena medida de su papel durante la transición a la democracia. Ahora bien, en este momento el 60% de los españoles nacieron después de que se aprobase la constitución de 1977. Es decir, para el 60% de los españoles no hay ese vínculo emotivo que la generación de la transición tiene con el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos no les dice gran cosa. Lo que sí, en cambio, padecen es la crisis económica y las consecuencias de la crisis económica de 2008. Entonces, el primer factor es demográfico, la edad de la población española. Pero también sucede que la crisis económica de 2008, gravísima, que ha producido en España una tasa de desempleo de arriba del 25%, pone de manifiesto debilidades de la clase política española. En particular, la muestra como una clase política incompetente, frívola y muy corrupta. Y repentinamente, en los últimos años, el rey parece encarnar precisamente esos defectos de la clase política española. En el peor momento, en el momento de mayor angustia de la crisis, aparece el rey de vacaciones en Botsuana cazando elefantes. Y aparece, además, haciéndose pública aventuras sentimentales extramatrimoniales del rey que no lo hacen una figura particularmente ejemplar. Adicionalmente, están los escándalos de corrupción de la familia real, en particular el proceso por evasión fiscal, por esto de defraudación, malversación de fondos públicos, del yerno del rey. Y con todo esto, la imagen del rey se venía deteriorando. Y hay un factor particularmente delicado. El año pasado, con la muerte de Adolfo Suárez, se publican varios libros que ponen en entredicho el papel del rey en la crisis del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Y que, concretamente, lo acusan de haber, por lo menos, alentado al general de la Armada en vísperas del intento de golpe de Estado. Eso ya ponía en duda, ponía en entredicho la versión oficial del papel del rey durante la transición. Y era, digamos, el último punto que quedaba en el crédito, en la imagen del rey que empieza a verse deteriorada el año pasado. Los niveles de reprobación del rey en las encuestas públicas eran ya realmente preocupantes. Y por ese motivo, el rey prácticamente se ve obligado a abdicar. Escoge, sí, el momento de hacerlo para que sea con la mayor autonomía posible. Es decir, que no sea inmediatamente después del referéndum catalán sobre la independencia o después de que haya pisado la cárcel su yerno. Bueno, en fin, escoge el momento para abdicar. Y la abdicación es parte, en realidad, es un síntoma de esa profunda crisis institucional que está viviendo España. La crisis económica ya, al haberse prolongado 2008, 2009, 2010, 2011, hasta el 2014, y no tener salida, se ha traducido en una crisis institucional. El problema que en este momento va a enfrentar Felipe VI en España es que, a pesar de que el rey en su discurso de abdicación dijera que hace falta una nueva generación que acometiese las reformas importantes que hacen falta en España para superar la crisis, el hecho es que no está planteada ninguna reforma institucional importante. Y hay algunos temas del arreglo institucional, la legislación electoral, etc., que es claro que necesitarían cambiarse, pero en este momento el deterioro del conjunto de la clase política española hace muy poco probable que se acometan esas reformas de gran calado. Tampoco por ese motivo se planteará el referéndum entre república y monarquía, a pesar de que haya algunos partidos políticos que seguirán insistiendo en ello, pero más por los réditos de popularidad inmediatos que puedan ofrecer. Gracias.